Alicante se encuentra en alerta por las altas temperaturas a las que se han llegado este miércoles. Lo llevamos malamente porque estoy trabajando en una cocina. Estamos pasándolo un poco mal, pero bueno, lo que hay nos toca trabajar y no podemos hacer otra cosa. Hasta 40 grados de máxima que han sorprendido a alicantinos y turistas. Sí, para mí es muy difícil sobrevivir a este calor. Que también vienen pequeñas olas de calor en verano, pero así tan fuerte no. Es por ello que autoridades y expertos recomiendan a los ciudadanos, por ejemplo, hidratarse más de lo normal y buscar lugares frescos. Ahora mismo estamos cogiendo zonas en las que hay aire acondicionado y que esté fresquito, el abanico y tomando mucha agua. Agua a base de un poco de cachondeo. El sistema de aire acondicionado y también salgo a la calle solo por la tarde. Tener sombra y trabajar lo menos posible. Eso sí, según los expertos, esta ola de calor durará poco y ya este domingo se notará un ligero descenso de las temperaturas.